El objeto de estudio de la criminología A eso, a lo que llamamos objeto de estudio, debemos entenderlo como aquel elemento que permite ejercer nuestras facultades mentales sobre él. En otras palabras, es todo aquello que podemos estudiar. De esta manera, un objeto de estudio nos sirve para dirigir una serie de acciones que nos ayuden a alcanzar un fin. Este fin es el conocimiento. Para la criminología, el objeto de estudio es eso de lo que quiere obtener conocimiento. Sin embargo, la criminología no siempre se ha preocupado por lo mismo. Conforme a su propia evolución, ha estudiado diferentes elementos. Pero, algo que ha permanecido constante y que podríamos reconocer como esencial durante esa evolución y ese estudio, es la violencia. Ahora bien, para Rodríguez Manzanera, en su libro Criminología, refiere como objeto de estudio de la criminología a las conductas antisociales y a los elementos para prevenirlas. Sin embargo, consideramos a Hilda Marchiori más acertada de acuerdo a que, para ella, el objeto de estudio de la criminología ha ido cambiando con respecto a su historia y su evolución. Así, para Machiori, los objetos de estudio de la criminología son Bien, el delito, la pena, el delincuente, la criminalidad, la reacción social e institucional, el costo económico-social del delito, la víctima del delito, los programas preventivos. Bien, para explicar lo anterior, podríamos tomar como elemento esencial al comportamiento violento. Entonces, podríamos compararlo con una piedra que es lanzada hacia el agua. De esta manera, la piedra sería el comportamiento violento, y el agua sería el ambiente externo, la realidad, la sociedad. ¿Qué ocurre cuando una piedra que es lanzada cae al agua? Lo que ocurre es que forma ondas. Entonces, cada una de estas ondas podría representar a las repercusiones del comportamiento violento. De esta manera, si el objeto de estudio de la criminología es el comportamiento violento, y lo traducimos como Su actor, o sea, el que lanza la piedra, es el delincuente, al momento de golpear con el agua, produciría el delito, y las ondas que se producen serían La pena, la criminalidad, la reacción social e institucional, un costo económico y social, una víctima del delito, y el pensamiento de generar programas preventivos. De esta manera, a la criminología no solo le interesa la piedra, sino también las repercusiones que ésta trae al ser lanzada. Ahora es más fácil entender que el objeto de estudio de la criminología es más concreto, pero abstracto. Es decir, el objeto de estudio es el comportamiento violento, pero cuyas repercusiones permiten mucho más que estudiar.